Es un todo, yo creo que en la vida todo es sistémico. Si querés hacer bien las cosas, tenés que tener primero buenos equipos humanos, como vuelvo a decir, desde lo administrativo, desde lo técnico y desde lo médico. Y después, si no lo acompañas de un buen equipamiento, se te hace difícil. Entonces, para tener un buen diagnóstico y dar tranquilidad en el diagnóstico, tenés que tener primero buen equipamiento y buenos profesionales detrás del equipamiento que lo saben usar, lo usan de la manera más óptima y a la vez están preparados para dar un diagnóstico certero, que es lo que todos buscamos cuando vamos como pacientes a un lugar, ¿no? Bueno, 20 años de Dragopiani, se puede hacer un balance y también de este año, porque si estamos hablando de inauguración, se está cerrando de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un balance muy positivo, fue un esfuerzo muy grande porque hicimos todo este crecimiento, justamente porque para nosotros, lo humano, vuelvo a repetir y lo digo siempre porque es algo distintivo en nosotros y creo que es clave, todo esto se hizo con el esfuerzo importantísimo del equipo de gente que estuvo trabajando acá, que lo hizo, la obra se hizo mientras seguimos trabajando para brindarle a los pacientes la posibilidad de seguir atendiéndose y tener una continuidad en el tratamiento de su salud, ¿no? O sea que fue, la verdad estamos muy, muy contentos y las repercusiones de todo esto fueron muy buenas, así que bueno, nos llena de orgullo, nos llena de orgullo. En cuanto a empleados, ¿cuántos empleados aproximadamente tiene en cuenta aquí el centro? En la sede Pilar, somos 80 personas aproximadamente. Bueno, con este crecimiento va a traer también más puestos de trabajo seguramente, ¿no? Desde ya, desde ya. Por eso te digo, es más puestos de trabajo y esto que vos dijiste en un momento ayuda a que la gente te elija también, porque además no solo brindamos que en un momento te dije ampliamos las salas de espera, ampliamos los servicios, pero también ampliamos todas las zonas que nuestro equipo necesitaba de ampliación, desde un comedor, desde vestuarios, desde todas las mejoras que necesitábamos para seguir creciendo, obviamente, ¿no? Con la calidad también de los trabajadores, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. Desde ya, es nuestro equipo. Yo creo que si sin un equipo, siempre lo decimos y en cada fiesta de fin de año el doctor de Aragopián lo remarca sobre todo, somos un equipo de personas y Centro Médico de Aragopián no sería lo que es sin el equipo que somos. Bueno, una última en cuanto a pacientes, qué cantidad de pacientes seguramente año a año va creciendo, o sea, ¿hay un número que se atiende aquí en Pilar? En Pilar, y sí, alrededor de 6.000, 7.000 personas mensuales. Sí, 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 esperamos que siga creciendo, ¿no? Por eso hicimos todo este proyecto. ¡Gracias!